... Multitudinaria, se espera que sea la concentración del próximo domingo en Madrid, convocada por el PP y Ciudadanos y con el apoyo de Vox, y bajo el eslogan de Por una España unida, elecciones ya, se espera que sean miles y miles los españoles que se concentren en la plaza de Colón de Madrid para protestar contra la humillación de Pedro Sánchez, que se ha dejado chantajear por los separatistas en Cataluña. Ni siquiera sus propios correligionarios entienden las decisiones del presidente del gobierno. Son ya varios los varones del Partido Socialista que están criticando su decisión de aceptar un mediador entre España y Cataluña, como si de dos naciones independientes se tratara. Nos ocuparemos del asunto de Cataluña, de esta gran manifestación del próximo domingo, que al parecer será ya la gota que come el vaso de la credibilidad de un presidente del gobierno, que de momento no hace más que seguir recabando críticas por todas partes. Nos ocuparemos, como les decimos, de este asunto y también de la situación en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha militarizado la frontera entre Venezuela y Colombia, impidiendo así la entrada de ayuda humanitaria cuando son cientos de miles las personas que se encuentran en una situación dramática en el país. Diosdado Cabello niega que sea cierto que esa frontera esté bloqueada, el puente de Tienditas, con una serie de camiones atravesados. Dice que son todo fake news, pero la verdad es que la situación en Venezuela es dramática y tal como les contábamos ayer, el régimen de Maduro está incluso reclutando a la fuerza, a niños y a jóvenes para utilizarles como soldados o como escudos humanos en caso de que se produzca una invasión extranjera. Son asuntos que nos preocupan en Distrito Televisión, así que bienvenidos un día más a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid o si lo prefieren, pueden vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos direcciones, tv.distrito.es o distrito.tv.es. Como saben, nos pueden encontrar también en YouTube, el Distrito TV en Twitter, arroba Los Intocables TV en Facebook, Distrito TV y también, si lo desean, enviarnos sus opiniones y sus mensajes a través del WhatsApp en el teléfono 669-7286-73. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se han encontrado recientemente con algún problema de carácter financiero? Si es así, tenemos algo que les puede interesar. En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para analizar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, nos acompaña Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Don José Escandell, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por visitarnos un día más. Williams Cárdenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en momentos tan delicados para tu país, para Venezuela. Gracias. Y, Fran Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, Javier. Buenas noches. Bueno, como saben, se espera que sea multitudinaria la afluencia el próximo domingo a esa gran concentración convocada por PP Ciudadanos y que cuenta con el apoyo de Vox. Será el próximo domingo a mediodía en la plaza de Colón de Madrid. Como les decimos, se trata de una gran concentración contra la humillación de Pedro Sánchez ante los separatistas. El lema será, por una España unida, elecciones ya. Se espera que sea un gran éxito al contar con el apoyo de esas tres fuerzas constitucionalistas. Se trata de la auténtica moción de censura de la calle de los ciudadanos españoles contra Pedro Sánchez. Desde la oposición, las palabras utilizadas contra el presidente del gobierno van desde traidor a felón o indigno. Pablo Casado, en una entrevista con la Agencia EFE, ha abogado por la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución. ¿Activamos el 155 o jugamos a que no nos enteramos? No hay alternativa frente al delito. Entonces, en Cataluña, por desgracia y por culpa de lo que está haciendo este gobierno, ya no hay alternativa a aplicar el artículo 155. Eso sí, un 155 duradero, no como impuso Ciudadanos, que era solo para convocar elecciones, y un 155 con un ámbito competencial extenso, no como impuso el Partido Socialista, sin entrar en el interior, en educación y en medios de comunicación. Bueno, en aras de ir con un consenso que yo ahora mismo no buscaría. Yo ahora mismo lo que creo es que hay que aplicar un artículo 155 y que el partido que lidere esa respuesta se llevará detrás a la España de los balcones. La España de los balcones no es del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni ahora de Vox. La España de los balcones es un 60, 70, 80% de españoles, también de izquierdas, que le están dando un mandato claro a sus políticos de que ya está bien. También, Albert Rivera ha hecho un llamamiento pidiendo a los ciudadanos que acudan a esta gran manifestación del domingo. Hemos visto la comparecencia de la ministra Calvo y si teníamos alguna duda, nos confirma que todo esto es un fraude. Quiero aprovechar desde aquí para convocar a todos los españoles. Si Sánchez no escucha en las instituciones, nos escuchará en la calle. Así que este domingo quiero convocar a todos los españoles en la Plaza Colón, a todos aquellos que queremos decirle a Sánchez, ya basta. Hay que frenar a Sánchez. Y si no frenamos a Sánchez en los debates parlamentarios a los que no va a asistir, habrá que frenarle también en las calles. Y Sánchez nos tendrá que acabar escuchando en las calles y en las urnas. Desde el Gobierno miran hacia otro lado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a quien ataca es a los partidos constitucionalistas que han convocado esta concentración del próximo domingo diciendo que son ellos los que buscan la radicalización en las calles. Yo creo que el acento no hay que ponerlo en el momento elegido para dialogar o cómo se va a desarrollar el diálogo. El acento hay que ponerlo en quién utiliza de forma partidista la radicalización del discurso, el sacar a la gente a la calle, el insulto, inflar ese sentimiento de confrontación. En eso es donde hay que poner el acento, no tanto en la búsqueda de diálogo, que puede ser en cualquier momento y a todas horas, siempre que se marque la Constitución como límite de diálogo. ¿Qué quiere que le diga? Que van a ejercer un derecho constitucional, que es el de manifestación, el de reunión, saldrán a las calles y lo que sí esperamos es que no se produzca ningún incidente y que este nivel de exaltación y confrontación y radicalización lo bajen porque eso no es hacer oposición con sentido de Estado. Y del lado del gobierno se coloca Podemos. Pablo Echenique está en contra de esa concentración del domingo y se mofa de lo ocurrido en Venezuela para atacar a los partidos que la convocan. ¿Habrá autoproclamación de Casado Rivera y Abascal el domingo en Colón? Se pregunta en Twitter. Tres trillizos les llama de presidentes interinos pidiendo a Trump y Bolsonaro que los reconozcan para poner fin al golpismo de subir el salario mínimo a 900 euros. Parece chiste, pero están en un nivel de delirio que vete a saber. Esas son las palabras que utiliza Pablo Echenique para mofarse no solo de lo ocurrido en Venezuela, sino de lo que está pasando también en España. Para analizar lo que ocurre y lo que pueda ocurrir en esta manifestación del domingo tenemos ya comunicación con el director de OK Diario, don Eduardo Inda. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Don Eduardo, cuéntenos. ¿Es Pedro Sánchez un traidor? Absolutamente. Vamos, es que eso es una pregunta tautológica, ¿no? Es decir, es una obviedad, evidentemente, claro. Él está asignando las funciones que otorga la Constitución al gobierno de España, el artículo 97, a un tercero que no ha sido elegido por nadie y que no sabemos ni siquiera quién es o quién va a ser, ¿no? Es un auténtico disparate que el presidente del gobierno supedite su interés personal al del resto de los 46 millones de españoles. Y esto es la mayor traición que ha habido en democracia, en toda la democracia. Vamos, esto yo creo que en el fondo constituye, en fin, una colaboración con un golpe de Estado, en el fondo. Pero, ¿cómo es posible, don Eduardo, que un presidente del gobierno de España pueda aceptar la intervención de un mediador, por mucho que le llamen relator, en un encuentro que quieren que sea bilateral entre España y Cataluña, como si de dos naciones independientes se tratase? Bueno, porque en España ya hemos perdido el Oremus hace mucho tiempo. La dialéctica la manejan los podemitas y los independentistas en la mayor parte de los medios de comunicación. El discurso lo construyen ellos, el imaginario colectivo lo elaboran y lo edifican ellos y, por tanto, pues al final nos acostumbramos a las más absolutas ignominias, ¿no? Esto en cualquier país, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, no digamos en Estados Unidos, pues sería considerado un delito de alta traición y, en fin, supondría la inmediata salida del protagonista de la presidencia del gobierno. Aquí, pues, en fin, nos lotamos un poco a chanza, en fin, convocamos una manifestación a la que animo a ir a todo el mundo, especialmente a los socialistas de bien, pero no deja de ser una barra basada. Es que yo siempre digo que si cualquiera de las noticias que publicamos hoy día como gran escándalo diario, pues en OK Diario y en otros medios, los demás no mucho porque el resto de medios o la mayor parte del resto de medios está acobardado, pero cualquiera de esas noticias por sí solas, hace 30 años, cuando la actualidad no iba tan deprisa, pues hubiera constituido un escándalo de marca mayor y esto ya es el desideratum, ¿no? Esto es, no va más. Por si alguien no se cree que lo que está haciendo Pedro Sánchez es una auténtica barbaridad, no tiene más que ver que hasta los propios varones del PSOE le están criticando. Efectivamente, yo por eso digo que yo animo a los varones del PSOE, a los socialistas de bien, a que el próximo domingo estén en Colón dando una lección a este traidor, a este felón, es que no cabe otra, ¿no? Es decir, porque al final aquí no va a perder ni el PSOE ni el PP, aquí va a perder la democracia, la Constitución, la transición, el mayor periodo de estabilidad y de prosperidad que hemos vivido en España se va a ir al garete con estas cuestiones y, por tanto, pues yo animo a que todos los españoles y a todos los socialistas de bien, que son la mayoría, pues estén ahí como un solo hombre o como una sola mujer. ¿Qué previsiones tiene usted acerca de esta concentración del domingo? ¿Hemos de esperar que sea un éxito multitudinaria? Bueno, yo creo que va a ser brutal, desde OK Diario estamos diciendo, estamos titulando OK Diario también va, vamos a apelar a que vaya, en fin, toda la España constitucional, toda la España, en fin, de... y voy a hacer una palabra que no está de moda, de orden, toda la España que respeta la ley, que respeta la Constitución, que respeta todos los elementos con los que nos hemos dado los españoles y eso es a lo que vamos a intentar contribuir y poner nuestro pequeño grado de arena, ¿no? Si las cosas fueran razonables, deberíamos pensar que tras la concentración del domingo, el lunes, Pedro Sánchez debería o bien dimitir o bien convocar elecciones? Bueno, tirará de su manual de resistencia, que como estamos contando hoy en OK Diario, el título está plagiado y a lo mejor intenta mantenerse en el machito, pero yo creo que los días de Pedro Sánchez... O sea, Pedro Sánchez lo que sabe positivamente es que su etapa como presidente del gobierno no se va a repetir, que saldrá de la Moncloa y, bueno, pues está intentando hacer... está vendiendo a España con tal de mantener la poltrona y eso no puede ser más repugnante en términos éticos, estéticos, morales... En fin, desde cualquier punto de vista. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, enhorabuena, como siempre, por sus exclusivas y muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. En fin, Álex, ¿qué te parece? Bueno, me parece que el Partido Socialista hace tiempo ya que cruzó todas las líneas rojas, pero esta última es tan clara, tan patente, que desde las propias filas del Partido Socialista se están llevando las manos a la cabeza. Lo hemos visto en García Page, lo hemos visto en Vara, lo hemos visto en varios barones socialistas, lo hemos visto en varios diputados, lo hemos visto en algunas vacas sagradas, como Gabilondo, etcétera, etcétera. Que se plantean, que cómo es posible que hayamos llegado a esto... O sea, vamos a ver esto, quiero decir, un gobierno nacional que se pliega a unos partidos que están dando un golpe de Estado, que quieren fracturar la nación española. Yo creo, a mí lo que me parece muy positivo es que quizá hace unos años había más silencio, había un cierto mayor miedo a decir lo que uno piensa. No, ya estamos muy cansados, o sea, ya estamos cansados de que se pisotee a la nación española, ya estamos muy cansados de que se discuta sobre la nación española, por supuesto, estamos muy cansados de que, por el hecho de tener una opinión diversa, seas fascista, franquista, ultra, etcétera, quiero decir, hemos llegado ya a un nivel de hartazgo porque hay una serie de intolerantes que durante mucho tiempo han impuesto su pensamiento único y es verdad, lograron achantar a muchos, pero muchos de esos que estaban achantados se están despertando y están diciendo que no, que hasta aquí, que basta ya, que estamos hartos de partidos que nos vienen financiados desde Venezuela, desde Irán. Entonces, ante todo eso, hay un grupo, yo diría, cada vez más grande de españoles que no estamos dispuestos a que se trafique con nuestra nación. Y como no estamos dispuestos a que se trafique con nuestra nación, pues evidentemente vamos a salir a la calle a decirle al señor presidente del gobierno minoritario de los 84 diputados, el que está vendiendo como si fuera, pues no sé, la piel del oso, está descuartizando o es lo que pretende la nación española para decirle que no, que no se lo vamos a permitir. Don José, ¿cómo lo ve? Pues de una manera un poco diferente. Yo soy más pesimista. A mí me da la impresión de que, a pesar de todo, Sánchez va a aguantar porque es un superviviente nato, porque el sistema ya está acostumbrado a la alianza entre la extrema izquierda, los separatistas y todas las fuerzas antiespañolas y yo creo que va todo a seguir igual porque, al fin y al cabo, el equilibrio en el Parlamento lo siguen teniendo. Por otro lado, yo no sé si esto que se está organizando alrededor de las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes no será una sobreactuación porque han pasado tantas cosas, han pasado ya tantas cosas, no ha habido ya dos o tres manifestaciones muy grandes contra las pretensiones del independentismo y no ha pasado nada. ¿Por qué ahora va a pasar algo? Pues, en efecto, el domingo será una gran manifestación, habrá muchísima gente, pero las cosas al día siguiente yo creo que van a seguir, desgraciadamente, igual. William, ¿qué te parece? Bueno, yo es que acabo de escuchar a lo que decía el señor Echenique y no puedo menos que sentir pena. Pena porque su afinidad ideológica con el régimen de Nicolás Maduro lo lleva a decir auténticas barbaridades. Barbaridades. Esta gente que lo primero que tenían que haber hecho hace mucho tiempo es pedir perdón por ser corresponsables de la tragedia que se ha causado al pueblo venezolano. Ellos que estuvieron actuando como mercenarios ideológicos desde el centro del poder, desde la oficina que tenían en el Palacio de Miraflores, despachando al lado de Hugo Chávez. Ahí estuvieron Pablo Iglesias, Monedero, Carolina Vescanza, todas estas prominentes figuras. Yo creo que ya va siendo hora de que le devuelvan al pueblo venezolano, que se está muriendo de hambre y por falta de medicina, los recursos que les esquilmaron. O sea, esta actuación, estos asesoramientos que brindaban eran generosamente retribuidos. Pero además de ser generosamente retribuidos, fueron los que permitieron que consolidaran aquí en España una franquicia chavista. Y han desarrollado toda una actividad política en la que sorprendentemente hay gente que los ve como demócratas. Pero bueno, ¿qué clase de demócratas pueden ser estos señores que han estado al lado de una narcotiranía? Una tiranía que negocia y trafica con el narcotráfico, con las drogas. Estos son los que ahora se oponen a la concentración del próximo domingo. Y se burlan del tema de Venezuela y dicen que se van a autoproclamar. Claro, autoproclamar. Tendría que haberse leído la constitución venezolana para poder hablar de eso. Juan Guaidó es cualquier cosa menos que un autoproclamado. Es un señor al que la constitución, por mandato legal, o sea, Opeleji le establece una función. Usted es el presidente de la Asamblea. Usted tiene que encargarse de la presidencia de Venezuela para evitar el vacío de poder. Pero no, ellos no pueden mirar, así como no miraron tampoco los vínculos que tenía el régimen con el terrorismo. Es que estaban en las oficinas en Miraflores donde estaba ocurriendo todo aquello. ¿Cómo van a ser estos señores demócratas de nada? Entonces nosotros siempre estaremos en la orilla, en la otra orilla, en la orilla del frente. Frank, ¿qué te parece? Bueno, pues yo le diría lo mismo que en su momento le dije a Dani Mateo, me gustaría decirse al presidente, eres tonto. Y cuando digo eres tonto, y la gente piensa es un insulto, ¿no? Bueno, que busque en el diccionario la definición de tonto, literalmente. Pero es cierto que entre el asco que me produce este señor, tengo que pensar que es mi presidente, que es el presidente de mi país. Y entonces hay momentos que paso de decir, este señor está vendiendo mi país y a la gente a la que tiene que gobernar, la está vendiendo por un plato de lentejas, por quedarse en la Moncloa, y por tener esa pseudo sensación de poder y de que gobierna algo cuando no lo hace. Pero me da pena, porque es triste pensar que el presidente de tu país te trata así, a mí y a cientos de miles de personas más. ¿Cómo estamos quedando a nivel internacional? Eso es un daño irreversible hacia este país y hacia los ciudadanos de este país. Y luego tengo la sensación de que la oposición, que está muy bien que salgamos a la calle y nos manifestemos y digamos lo que no nos gusta, pero, como decía José, no creo que sirva para nada. Cuando sí que creo que hay que dar la guerra y el valor en otros sitios. Me explico. Artículo 102 de la Constitución. Artículo 102 de la Constitución. Luego otra cosa es que salga adelante o que no salga, pero bueno. Hay que decir a la gente que en ese artículo se puede condenar y se puede ir a por el presidente y a por todos sus ministros legalmente hablando por maltratar a España. Que se lo lean en el artículo 102 de la Constitución. Que hagan una mozada de censura. Si sé que no la vamos a ganar, pero que la gente se moje. Y que eso sea día tras día tras día en el Congreso. Que es el trabajo de los diputados. No sacar a la gente a la calle tanto. Porque si nos convertimos en una especie de Venezuela, de salir a la calle y no conseguimos nada, la frustración para la gente va a ser importante. Y yo creo que, desgraciadamente, este señor está ahí enquilosado al asiento y hasta que no haya elecciones... Pero coincidirás conmigo en que una gran demostración de fuerza de la ciudadanía en la calle es un clamor que sí, que aunque no tenga efecto porque el presidente no se dé preludido, no dimita o no como que elecciones, sí pone de manifiesto en la calle la gran fuerza de ese clamor crítico contra el gobierno. Solo hay que hablar con la gente. Pero si solo tiene que hablar... Pero es un modo de ponerlo en escena, que se vea, ¿no? Si escenificar todo esto está muy bien... Yo creo que es muy bueno. O sea, yo pienso estar en esa manifestación e invito a todo el mundo a que esté. Invito a todo el mundo a que esté. Pero que la gente no se frustre si no conseguimos los objetivos. No, no es una cuestión de frustración, Fran. Yo tengo un mensaje para el sector pesimista de la mesa, que está por esa... Vamos a ver. Efectivamente, no hay un fruto inmediato. A todos nos encantaría salir el domingo, que hubiera un millón, dos millones de personas en la plaza de Colón, según Televisión Española seremos 1.200, 1.300, y que esa misma tarde, a las 6 de la tarde, el presidente Sánchez convocara elecciones. Y si no pasa eso, pues no ha pasado nada. No, se ha pasado. Se ha pasado. Ha pasado que habrá un millón, un millón y medio, dos millones, los que sean, de personas que han abandonado la comodidad de estar en su casa, de su plan de domingo, de estar tumbados viendo la tele, y han salido a la calle. El valor terapéutico simplemente de ver decenas de miles de personas marchando por algo, personas que a lo mejor estaban aletargadas, que estaban dormidas, que salen a la calle a protestar, es una cosa tremendamente importante. O sea, no podemos quedarnos en la calle, perdón, no podemos quedarnos en casa. Eso no se puede hacer. Entonces, sí, sí ha habido... ¿Para qué han servido las manifestaciones en Barcelona? Para movilizar a la sociedad. Para que los catalanes que respetan la nación española, que se sienten españoles, que son la mayoría, descubran precisamente eso, que son mayoría. Que a pesar de que los enemigos tienen todos los instrumentos, tienen el dinero, tienen los medios, tienen la educación, tienen los medios de comunicación, hay una mayoría silenciosa que deja de ser silenciosa y que sale a la calle y dice, hasta aquí. Y eso es fundamental. Y en cierto modo, por ejemplo, y volviendo al tema de Venezuela, ¿para qué ha servido todo lo de Maduro? Precisamente para darte cuenta de que no somos dos, tres o cuatro, de que hay una mayoría en España que quiere defender su nación. Y que, por supuesto, no se queda en casa, sino que sale. Oye, yo lo... A mí, fíjate, muchas veces también me dice la gente, oye, ¿y para qué vas a tertulias o para qué escribes? Si total, las cosas no se cambian. Bueno, como que no se cambian. Claro que hay que hablar, claro que hay que denunciar, claro que hay que escribir. Pero quiero que quede claro que aunque vaya a ir con mis hijos y que vaya a ir con mi familia y que además quiero que sea algo reivindicativo, festivo y explicarle por qué está... Claro. Hay otro factor. Pero que no sintamos luego la frustración de... No. Somos, lo que tú dices, somos 1.200 según Televisión Española, que seguramente que seremos muchos más, pero que no vamos a conseguir nada de esta manera. Y yo lo que sí que reclamo es a los políticos, a esos que pueden hacer lo que en este momento son PP y Ciudadanos, es que estén dando la batalla todos y cada uno de los días en el Congreso de los Diputados que tengo la sensación de que no le están dando. Fran, pero tú y yo además, como Ciudadanos, además de votar cada cuatro años, y además de, oye, nosotros que tenemos el privilegio de poder participar en medios de comunicación, de hablar, de dar un mensaje, de escribir, etcétera, etcétera... Y luchar lo que tú decías, poner nuestro maldito. Oye, cuando hay que salir a la calle, salgamos a la calle. Entonces, en este caso está perfectamente justificado. ¿Por qué? Porque se han pasado, como hemos dicho antes, todas las líneas rojas. Y hay que decirle al señor presidente del gobierno que hay una nación española que se resiste a morir, que no resistimos a que pacte con los separatistas, y que por eso estamos en la calle para decirle que no, que ni hablar. Alex, hay más líneas rojas y se traspasarán, ya verás. No, ya, ya, se han pasado muchas. Nunca hay una última línea roja. Se han pasado muchas. Por otro lado, yo los domingos prefiero estar en casa, no tener que manifestarme. Espero una convivencia en España tan pacífica que no tenga que hacer esto. Luego, las cosas van mal. Tres, recordad que los partidos convocantes, por lo menos el PP, ha demostrado su capacidad de cobardía y traición también, ¿eh? Vale, sí. ¿Y convoca? Sí, 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 perfectamente. O sea que parte del riesgo de lo del domingo es que se ha manipulado por el PP y por Ciudadanos y por Vox, que se apunta ahora al carro, para mantener el estatus quo. No vamos a romper la situación. Probablemente, desde luego, recordemos lo que el PP nos ha hecho hasta ahora, que es traicionarnos también. Igual o más que Sánchez, porque ha abierto las compuertas, ¿eh? Podría haber aplicado 155 condiciones, no lo ha querido hacer. Pero cuidado, vamos a ver, vamos a ver, fenomenal, yo quiero creer... Ah, vale, eso es otra cosa. Quiero creer... Bien, bien, eso gratis. No sabes lo que quiero creer. Eso gratis. Quiero creer que Pablo Casado se va a distanciar de Mariano Rajoy, ¿vale? Y quiero creer... O sea, porque evidentemente, si en esas elecciones del PP hubiera ganado Soraya en vez de Pablo Casado, no me cabría la más mínima duda que el sorayismo habría sido una segunda parte mala del rajoyismo. Bueno, quiero creer, insisto, que Pablo Casado se va a ir distanciando de Rajoy y de las políticas... Yo no quiero creer. Bueno, pues yo sí, que todavía tengo esa esperanza, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiero creer. Ahora, de nuevo, sí, hay que salir, hay que salir y hay que decir que no, que hasta aquí. Y luego, por ejemplo, sobre lo que decíais también, es interesante lo que hemos visto antes en esta ministra socialista hablando, diciendo, ha dicho, espero que... Ah, bueno, ha hablado de la confrontación... Te refieres a Dolores Delgado, la ministra de Justicia, que es la que acusa a los convocantes de esta concentración del domingo de buscar eso, la radicalización en las calles. Es decir, los que defienden la unidad de España... Son los radicales. Somos radicales. Sí. Somos... No tengas dudas. Claro. Entonces, hemos llegado hasta ese punto de cambiar absolutamente, o sea, de llamar dulce al amargo y al amargo dulce. O sea, hemos cambiado las tornas completamente, ¿no? Luego dice, ha dicho algo así como muy sutil, espero que no haya incidentes. Vamos a ver, señora. No, es que esto no es la izquierda radical. Es que estos no son los del rodea del Congreso. Esto es gente civilizada que defiende una cosa tan absolutamente básica como es la unidad de su país. Radical usted, que está pactando con los separatistas por debajo de la mesa. Yo, ante todo lo que decís, también dos cosas. Una es la sensación del ser usado y del peón de los partidos políticos que al final no quieren cambiar de ese estatus quo, ¿verdad? Como decías. Porque una cosa, a mí me dicen, oye, sal a manifestarte y yo, evidentemente, por mi país, pues todo lo que puedo hacer es poco. Pero decir, me hubiera gustado que hubiera dado un paso más. Y que ahí se planten y digan, no simplemente es que vayamos a protestar, es que además las medidas que vamos a tomar para que esto no vuelva a suceder en el futuro, por parte de los tres partidos convocantes de esto, gane quien gane es, se acabaron los partidos que vayan en contra de la Constitución, en contra de mi país. Y que lo pongan bien claro, y que lo pongan bien claro, y lo digan y lo dejen por escrito. Oye, a lo mejor así te motivan más porque sabes que el fin de los tres es conseguir algo que yo creo que nadie discute hoy en día. Respecto a Chenique, prefiero no hacer ningún comentario porque me puedo venir arriba y como este hombre solo dice estupideces y miente, además miente literalmente en la mayor parte de los tuits que le he leído, entonces su intelecto no merece ni un minuto más de mis reflexiones. Si al gobierno, este gobierno, y os recuerdo también, está permitiendo, quiere permitir una manifestación en Madrid para defender a los que ellos llaman, o mal llamados presos políticos, quiere poner una manifestación aquí en Madrid. Espero, eso sí es provocar a los españoles, espero que no les den la autorización para hacerlo. Bueno, pues nada. Paso de Ángel. Ahí queda dicho, ya lo saben, el próximo domingo a mediodía en la plaza de Colón de Madrid, contra la división de España, elecciones ya. Es tan grave lo que está haciendo el presidente del gobierno que hasta sus propios corregionarios, los varones del Partido Socialista, le están criticando y le están poniendo en el punto de mirar. Pequeña pausa y les contamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos, de 10 a 12. Todos los domingos, de 10 a 12. Tal es la vergüenza que despierta el hecho de que Pedro Sánchez se haya echado en manos de los separatistas aceptando su chantaje, que hasta en sus propias filas socialistas se oyen críticas. Son ya varios los varones del PSOE que han hablado en voz alta y en público acerca de lo mal que les parece lo que está haciendo Pedro Sánchez. A mí me interesaría que los constitucionalistas fuéramos los capaces, por una vez, después de 40 años y sin que sirva de precedente, de ponernos de acuerdo, para que el Partido Socialista que está gobernando no tuviera que depender del jaque que le ha dado el independentismo. Les confieso que no es por la hora del día ni por mucho menos, pero no termino de entender nada. Lo que sí les puedo decir es que voy a solicitar que se reúna el Consejo Territorial del Partido Socialista porque tengo muchas ganas de decir lo que pienso con claridad y que en esto hablemos todos. Porque cuando se habla de España decidimos todos los españoles y todas las españolas. Creo que hace falta que haya un debate amplio y, sinceramente, creo que es honesto también manifestar que la aceptación de una figura de este calibre, desde mi humilde punto de vista, es un error político. Y en ese contexto, bueno, pues la figura del relator, del mediador, del árbitro, de lo que quiera que sea, pues no hace sino generar confusión y dar la impresión de que los independentistas ganan ese espacio que tratan de trasladar permanentemente de que ellos son tanto como el gobierno de España. El gobierno de la nación de Cataluña negociando con el gobierno de España. Y eso no puede ser. Incluso una figura carismática en el PSOE, como es Alfonso Guerra, en la presentación de un libro suyo, se ha burlado de Pedro Sánchez, no solo por el libro, diciendo que él sí se escribe los suyos, sino que además se ha arremetido contra esa figura del mediador, diciendo que quién se piensa que somos, un país como Yemen del Sur o Burkina Faso, así lo decía. Los que han negociado esto del relator, los que han negociado tamaño de satino, ¿con qué país equiparan España? ¿Con Yemen del Sur? ¿Con Burkina Faso? Aprobar un presupuesto es vital para un gobierno. Mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas de la nación. Desde el gobierno ya no saben cómo explicar la situación. Hoy la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha insistido en que el gobierno no ha asumido ningún tipo de compromiso con los separatistas y trata de explicar que no es exactamente un mediador internacional, como vienen a decir. Que el gobierno no ha asumido ningún pacto, ningún pacto, ni oculto, ni visible, ni transparente, ninguno, con las instituciones de la Generalitat y los partidos independentistas. El gobierno de España ofrece un método que es el único método que tiene la política y lo único que está al alcance, precisamente, del poder ejecutivo y del poder legislativo, que es hacer política. ¿Y la política qué es? Pues es diálogo y ley. Diálogo y ley. Dentro del marco constitucional y estatutario, tenemos que ser capaces de sentarnos y hablar. Y ante estas palabras, desde la Generalitat, la portavoz del Gobierno, el Sartade, dice ¿Cómo? ¿Que no tienen ustedes ningún compromiso? Bueno, nosotros hemos puesto en marcha este mecanismo para ver qué es lo que nos pueden ofrecer. Entonces, pues emplazamos para que se creasen estos mecanismos y este programa de trabajo para que se pudiese adelantar. Si la respuesta por parte del Gobierno español es que no hay novedades y que todo esto pasa por una comisión bilateral que ya existe o por una mesa de partidos catalanes que ya existe y que, de hecho, se reunió ayer y que es un mandato del Parlamento de Cataluña, pues bueno, todo esto se queda bastante corto y no parece que vayamos a adelantar. De hecho, parece por las declaraciones que ha hecho y así lo han estado recogiendo los medios de comunicación que Carmen Calvo parecía que hablaba del relator o mediador o facilitador o la palabra que queráis en el ámbito de los partidos catalanes. La mesa de diálogo de partidos catalanes es un mandato del Parlamento de Cataluña y el Gobierno de España no tiene por qué imponer condiciones o no cuando además es una mesa que de momento hasta ahora está funcionando bien. O sea que para los separatistas esto hasta se queda corto, siguen tirando de la cuerda cuando hasta en el propio seno del Partido Socialista está causando estupor. A ver, vamos a ver, lo que ha dicho, por ejemplo, Meritxell Batet, ha dicho que no hay ningún tipo de acuerdo, ni escondido, ni transparente, ni tal, ni cual. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos posibilidades, o que diga la verdad o que diga una mentira. Yo no la creo, por supuesto. Y creo que cada vez son más el número de españoles y de socialistas que no se creen que a cambio de votar a favor de la moción de censura del señor Sánchez no estén los separatistas diciendo, bueno, pues que hay de lo mío, evidentemente. O sea, creo, entonces, cuando les ves mentir con tanta impunidad, con tanta desvergüenza, que les da absolutamente igual decir la verdad, que la mentira, que a mí la verdad mentira entera, pues es lamentable. Interesante lo que ha dicho también José María Barreda. Ha dicho, el término relator genera confusión. Claro, es que parte, la mentira necesita confusión. Entonces, cuando tú quieres mentir, lo primero que hay que hacer es sembrar confusión y dar un término, relator, para no decir mediador, porque mediador enciende todas las alarmas, y entonces te inventas un palabra, un término ambiguo para llevar a esa confusión y que los ingenuos que todavía te creen, porque no ha dicho mediador, con lo cual ya sabemos todos perfectamente lo que es. A mí me parece que, no olvidemos la trayectoria de Sánchez. Sánchez fue expulsado por el propio Partido Socialista. Después, es verdad que él consiguió, con el apoyo de las bases, volver a la Secretaría General, ha llegado ahora presidente del Gobierno, pero todos aquellos que le pusieron en la calle no se han vuelto sanchistas de la noche a la mañana. Es decir, ellos siguen esperando la oportunidad para ver caer a Sánchez. Entonces, ese movimiento en el Partido Socialista se da. Lo importante, y es donde yo tengo más dudas, aunque hemos visto eso, varios socialistas hablando en contra de esta decisión de Sánchez de una manera más o menos temada, es si los 84 diputados socialistas son más fieles a su partido o a su nación. Yo me temo que la militancia socialista y el credo socialista siempre es más fiel a su partido que a su nación. Bueno, y la verdad es que en muchos otros partidos políticos. Cuando al final, lo primero que tendría que ser uno es fiel a su conciencia, a su nación y a sus valores, antes que a las siglas de un partido. Bueno, veremos cómo funcionan estos. Cuatro cosas. A mí me gustaría ver a estos socialistas, que me ahorro adjetivos hacia ellos, ni buenos ni malos. Simplemente me gustaría verles en la manifestación del domingo. Que fueran, o sea, si no están de acuerdo con esto, que se vayan. No es un tema de partidos, es un tema de nuestra nación. Pues que ellos digan públicamente, yo voy a ir y yo voy a estar. Estoy de acuerdo contigo. Es lo que comentaba antes Eduardo Inda, cuando hemos hablado con él, que le gustaría ver eso a los socialistas de bien, dar un paso al frente y venir a esa manifestación, al margen de siglas políticas. El hecho de que convoque PP, Ciudadanos, Apoyo de Vox... Bueno, y por qué no gente del PSOE que opina que ha llegado el momento de manifestarse. Gente del PSOE, gente de UPyD, gente de... Veremos si vemos alguno el domingo. Ojalá fueran. Y lo que tenían que hacer era verbalizarlo y salir de los medios de comunicación diciendo que van a ir y que van a ir de manera festiva y tranquilo con sus familias a esa manifestación en contra de lo que ha dicho la ministra esta de turno, que puede ser tal. Primero. Segundo. El uso de estos votos. O sea, el PSOE en el Congreso tiene una representación importante. Es lo que decía Alex. Vamos a ver. Si sabemos que nos vamos a hundir, porque ellos lo saben. Y más con estas políticas. Que se muevan. Que se muevan. A lo mejor hay que obedecer al partido, aunque el partido vaya en contra del propio partido y del propio país. Esto es una cosa que tendrían... Estos diputados tendrían que preguntárselo porque ya han salido diputados del Partido Socialista. Entonces, a lo mejor tendrían que dar un paso adelante y demostrar que el Partido Socialista no está hundido y sí que hay algo más allá de Pedro Sánchez que no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de nada. Es simplemente una persona que quiere destruir España con tal de quedarse en el poder. Y luego, para terminar, este personaje que ha salido de la Generalidad Catalana. Claro, ellos se hacen una ley diciendo yo voy a pedirle a España 10.000 millones más, le voy a pedir que se siente un interlocutor, le voy a pedir que se siente no sé qué. Lo que hay que hacer es terminar con usted, con su autonomía y con la Generalidad Catalana. Terminarlo. O sea, ya no hay vuelta atrás. Terminar con ello. Porque ellos solo van a una cosa. Separación y autodestrucción. Y si nos pueden en el camino destruir a los demás, pues mejor. Ante eso, un estadista o un presidente de todos lo que tiene que hacer es acabar con esto. Para analizar esto, yo tomaría un poquito de distancia por aquello de que los árboles no... No te dejan ver el bosque. No me dejen ver el bosque. Y entiendo que esto forma parte de la gran debilidad con la que el señor Sánchez llega al gobierno de España. Llega con 84 votos. 84 escaños, sí. Y depende, y depende de unos aliados. Unos aliados a los que tiene que estar complaciendo un día sí y otro también. Y entonces, eso lo lleva a ir a trancas y barrancas en una crisis permanente de gobernabilidad. Ya lo vimos hace poco, hace muy poco, hace menos de una semana, ¿no? Con el tema de Venezuela. Con el tema de Venezuela, obviamente, cuando España entera, el pueblo español, le estaba pidiendo, oiga, reconozca al presidente legítimo encargado de la República de Venezuela. Bueno, pues, de pronto, por las presiones que tiene desde Podemos... Sí, sí, de sus aliados. Se inventa algo que era completamente absurdo, que fue aquello de darle ocho días... El ultimátum. ...a un tirano usurpador, además, para que convoque elecciones. Cuando en el mismo discurso, el propio Sánchez está diciendo que las elecciones que había organizado el 20 de mayo del 2018 habían sido fraudulentas y no las reconocía, como tampoco las reconocía la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, al final terminó arrastrando a la Unión Europea en esta sin razón, porque los países de la Unión Europea en los temas iberoamericanos son muy ganados a esperar a ver qué dice España en relación a determinados conflictos para ellos hacer lo propio, ¿no? Y resulta que al final terminaron, terminó reconociendo, como era lógico, sobre todo para quienes creen en los principios europeos de la libertad, el respeto a los derechos humanos, a la democracia, terminaron reconociendo a Juan Guaidó. Sin embargo, lograron mantener en la resolución que aprueba la Unión Europea la creación de una especie de grupo de contacto, un grupo de contacto que es inspiración de la actividad de diálogo que ha desarrollado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Diálogo que solo todas las experiencias, las cuatro experiencias de diálogo que se han dado en Venezuela solo le han permitido a Nicolás Maduro ganar tiempo. Pero es que a medida que gana tiempo, hay más víctimas por la violencia, por la falta de alimentos, por la falta de medicina. Bueno, entonces hoy, casualmente, se estaban reuniendo en Montevideo ocho países europeos con cinco países iberoamericanos, entre ellos México y Uruguay, que, bueno, pues, estaban buscando alternativas de diálogo para un problema en el que ya el propio Guaidó les ha dicho que no acepta y que Venezuela no participe en ese diálogo. Eso la semana pasada. Pero es que ahora acaba de cometer algo absolutamente, bueno, yo creo que censurable por toda la sociedad española en relación a la presión que le ejercen los independentistas. Entonces, le exigen la figura esta del relator y, bueno, se atreve a dar el paso, ¿no?, de crear esa... y aceptar, aceptar esa figura, y, bueno, España está indignada. Claro, pero es que ¿en qué situación nos deja eso? Que una nación soberana como España esté negociando en plano de igualdad con una región de esta propia nación y, encima, con un intermediario, un mediador internacional, como si fuesen unas conversaciones de paz. Es parte de esa situación a la que lo lleva la debilidad, porque entonces aquí lo que le condicionan son los otros y le condicionan la aprobación del presupuesto a que tenga que tomar medidas de esta naturaleza. Es infinito, o sea, el separatismo en este país, estos golpistas, es un agujero negro. O sea, es, ¿cómo le definiría? La entropía política. O sea, quiero decir, primero, es imposible negociar con ellos y, segundo, le des lo que les des, la autodestrucción es su fin. Da igual que les prometas, te regaló España, te regaló el mundo, te doy el dinero. No, es que no es su objetivo. Su objetivo es la autodestrucción, tanto la suya como la del país. Entonces, con alguien así es imposible negociar. Es imposible negociar con un individuo como Maduro. No, nadie va a poder negociar. Con esto está poco. No es solamente autodestructivo el independentismo vasco y catalán, también es autodestructivo el PSOE y también ha sido autodestructivo el PP respecto de la nación española. Bueno, estamos siendo aliados de esa autodestrucción. A mí me parece que es útil recordar, para entender esta situación, lo que hemos vivido en relación con la disolución de ETA. Grandes manifestaciones contra el terrorismo, terribles manifestaciones contra el terrorismo, todo el mundo ha encendido contra el terrorismo y al final, ¿qué ha pasado? Por cierto, se constituyó un grupo internacional de observadores, que también fue objeto de crítica por toda la prensa y los medios de comunicación, ¿verdad? Y se constituyó y funcionó. ¿Y en qué ha acabado lo de ETA? Pues en que el País Vasco está en sus manos. No en su desaparición, sino en que han conseguido sus objetivos y van tras ellos, porque el PNV de vez en cuando saca la banderita de que cuando nos dé la gana vamos a exigir la independencia. Y están siendo los guías también del trayecto que están haciendo los catalanes. Esto del Observador Internacional no es una tontería, es la misma pieza que se puso en marcha también en el llamado conflicto vasco. Estamos en las mismas, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con vosotros en una cosa. Maduro tiene un precio. Torra tiene un precio. Sí, lo tienen. Es decir... Y Pablo Casado, y Pablo Iglesias, un chalé... No son fanáticos, pero realmente no están convencidos de sus ideales. Es decir, Jordi Puyol, que fue el que abrió la espita de esto, oye, resulta que no era por un cariño a la tierra, no, era por los 3.000 millones o no sé cuánto que tiene en Andorra que llevaban en bolsas de basura. Ese era su patriotismo. Entonces, yo el patriotismo de esta gente no me lo creo. Maduro, vuelvo a decir, tiene un precio. Maduro, ya se lo comentaba el otro día el secretario de Estados Unidos, diciendo, oiga, busquese la playita, para no tener problemas. Cuando vio que Maduro no reaccionaba, le aclaró que esa playita podía ser Guantánamo. En fin, Maduro, toda esta gente, no tienen ideales, no tienen nada. Lo único que tienen es un apego al poder, y si me falta el poder, en todo caso, entonces al dinero. Con lo cual, sí, sí. Toda esta pata, que son unos fanáticos, el Torra, el Mas, el Puigdemont, toda esta gente, al final actúan, por un lado por fanatismo, pero a estos, lamentablemente, sus ideales no valen nada, porque en el momento en el que pille en cacho, efectivamente lo hemos visto en Pablo Iglesias, ¿cuál era el precio de Pablo Iglesias? Pues un chalet en la sierra, es así. Ya lo tiene, ya ha triunfado, en política. Ahí hay una cosa que es totalmente cierta, yo estuve el otro día con Rufián. Sí, me dijiste. Lo dije, fue una experiencia... Vaya amistades tienes. Fue una experiencia un tanto vomitiva, ya lo digo desde aquí, y de hecho me invitaron a entrar en el mismo estudio, dije que no, porque... Porque, de verdad, es que hubiera... Coincidiste con él en un programa de radio o de televisión. Con él en un programa de radio, en Radio 4G, donde colaboro también con nuestro querido Álvaro Castillo, y él estaba en el programa de antes con Fernández Disco, hablando de la música española de su juventud, ¿verdad? Y le estaba preguntando una serie de cosas, me dijeron que si quería pasar a hacerle una pregunta, entonces dije que no, luego cuando entré, el mío yo, porque hice lo mismo que dijo Chávez cuando estuvo en la ONU, ¿no? Aquí huele azufre, ha estado... Azufre. Y tal, y se reía. Pero este señor decía cosas que yo no daba crédito. Primero, el coche oficial y el escolta y demás, eso sí le gusta, eso sí le gusta. Oye, eso está pagado con el dinero de todos los españoles. Pero decía cosas como que le gustaba la selección española, que le gustaba la música española, pero bueno... Y él decía, no, no, esto no tiene nada que ver con el independentismo. O sea, es un desorden de ideas y un desbarajuste mental tan serio el que tienen, que en las distancias cortas además no se atreve a discutir. Porque hubo personas que le estuvieron preguntando, por cierto, todo esto está grabado y creo que se puede ver, está grabado el audio y los vídeos. Y él no estaba hablando... Pero perdonad, no se puede pensar que eso sucede solamente con los separatistas o con la extrema izquierda, porque todos los altos cargos que han tenido los gobiernos del PSOE y del PP hasta la fecha también están súper colocados, ¿eh? Sí, claro. Han hecho también su agosto, ¿eh? Digo que no es un tema de principios y no es un tema de dinero, es un tema de una locura absoluta, pero yo pienso que ya hemos llegado a la gente al sistema de locura absoluta. Dices, ¿qué quieres? Si es que ya ni saben lo que quieren. Es que no saben lo que quieren. Por eso han alcanzado la entropía política. Sí, porque si tú les dices mañana te doy Cataluña, ellos se asustan y te dicen, si es que no sabemos cómo podemos gobernar esto, no estamos preparados. Si te lo dicen ellos. Si es que te lo dicen ellos. Entonces, esto es el, bueno, pues hay que vivir de algo, ellos están viviendo, pero tampoco tienen su idea clara de yo quiero irme de aquí, bueno, sí, yo quiero irme, pero bueno, al final, porque esto te reconocen muchos y este hombre, Rufián, lo reconocí el otro día, hombre, es verdad que nos cuesta, hay veces que cuesta mucho apoyar al PDCAT porque el PDCAT viene de esas golferías de CIU que en lugar de centrarnos en las golferías que ha hecho CIU y meter a esta gente en la cárcel, como bien decías con el dinero de Andorra y tal, han derivado por la parte secesionista de estos, porque no te puedes explicar que alguien como una persona de izquierdas puede apoyar tanto a una persona de derechas, digo ideológicamente hablando. Entonces, es la estupidez por la estupidez y eso un presidente de un gobierno español no lo debe de consentir, ni debe de darles ámbito de ningún tipo a la hora de hablar con nadie. No, mire usted, no hablo con gente tonta, es que es así de fácil, no le podemos, no puedes tener un interlocutor que sea tu pared. Hombre, no desfiguremos tanto a estos personajes, no es que sean unas lumbreras intelectuales, ni grandes productores de filosofías o de teorías políticas, pero sí que tienen su trasfondo ideológico y gracias a eso están tirando para adelante. Es verdad que hay un fuerte... Pero ¿cuál? El mismo de Modemos que se compra un chaletón cuando... Claro que sí, de acuerdo, pero también tienen su elemento ideológico que no debemos desdeñar, no debemos desdeñar porque es precisamente lo que permite estar todavía en pie. Oye, ¿y son mucho más aceptables por su honradez y su altura de miras Pablo Casado, nuestro expresidente Pepero o Pedro Sánchez actualmente en el gobierno? ¿No está pensando solamente en mantenerse en el poder, como comenta todo el mundo? ¿Por qué no le ponemos también a la misma altura que estos otros alfeñiques que están intentando romper España? Yo a Pedro Sánchez le pongo a la misma altura de su interlocutor. Pero Pedro Sánchez y también pone a Mariano Rajoy. También, también, pongo a Mariano Rajoy, sin lugar a dudas. Pero no, algún contenido intelectual tienen. Buscan sus objetivos, que es permanecer en el poder, convertir a España en un lugar invivible, en el que se viva el socialismo real, pero en el que cada uno pueda hacer su coto de poder para poder controlar lo que a él le gusta, en Cataluña, en el País Vasco. Hacer un reparto de poder en el que todos se encuentren cómodos. Ese es el objetivo, con un contenido ideológico, más o menos forzado, falso en todos los casos, pero contenido ideológico. A mí me gustaría saber muchas veces dónde está ese contenido ideológico, porque desde ahí es donde se puede construir y debatir. Leete los papeles de la Generalitat, los 15 puntos famosos. Los 21 puntos famosos son una entelequia. ¿No, señor? Sí, son una entelequia irrealizable. Hoy por hoy es un Estado constitucional. Y en un Estado que forma parte de Europa. Y en un Estado que forma parte de un planeta que se llama Tierra. O sea, quiero decir, pues hombre, yo puedo pensar que ahora mismo, pues son las 3 de la mañana, o son las 3 de la tarde, pues me parece muy bien, pero me diréis, pues Fran, es que no es esa hora. Y yo puedo decir, pues sí. Y además, como lo discuto y tengo mi cuota de poder, os obligo a que digáis que son las 3 de la tarde. Me voy a decir, eres tonto, Fran. Todas estas cosas generan una crispación, una crispación que es la que nos tiene, y una crispación que a su vez deriva hacia un costo social. Costos sociales, que venimos hasta hace poco, bueno, que si lo de Venezuela, que si lo del relator, que si los taxis, que los taxis fue, bueno, se creó una crisis por prácticamente una dejación de funciones, algo que tenía que haber resuelto la administración y no lo resolvió. Ah, pero es que la huelga se inició cuando se estaba iniciando Fitur. ¿Y qué es Fitur? Fitur es el máximo escaparate del turismo. Es que España es uno de los 3 países punteros en el turismo receptor y que genera unos beneficios tangibles para las dos días. Fijaos lo que son los podemitas. Echenique me pasaron el otro día un tuit que pone diciendo que los taxistas habían llevado gratis los atentados del 11M mientras que Uber y Cabify habían subido los precios si no existían las plataformas en ese momento. O sea, imaginaros, no tienen principios, no tienen conocimiento, no tienen ideología, no tienen nada. Quieren el desorden, o sea, la anarquía y el caos. Entonces, eso es lo que no se puede plegar ningún país ni ningún dirigente ante eso. Es un principio aceptado por la política desde tiempos de Lenin que la verdad es un instrumento político. Pero lo manejan igual todos, no pensemos solamente en la extrema izquierda. ¿Cuántas veces ha mentido a Rajoy? Ha mentido como un cosaco, engañándonos. ¿Cuántos nos han mentido sobre las negociaciones con ETA? Todos los gobiernos, ha habido y por haber. Ha mentido como cosacos, con toda tranquilidad, porque la verdad y la mentira son instrumentos meramente políticos. No se lo echéis solamente en cara a la extrema izquierda. Es un elemento común a la situación política española, desgraciadamente. No sé si incluso de Occidente, pero desde luego en la Española es evidente porque además los políticos que tenemos son de medio pelo. Bueno, yo no sé, a ver, no diría que es un elemento común a la cultura, digamos, española, a pesar de que tenemos la... Política. O política. A pesar de que tenemos el género de la picaresca único en el mundo y que nos define también en ese sentido. Pero sí que es verdad que hacen falta, efectivamente, personas con valores que tengan una serie de ideas claras y que lo que les mueva sea su conciencia y la búsqueda de la verdad. Esto que está hoy en día tan denostado. Entonces, lo que está claro es que es necesario el caldo de cultivo de la crispación para que las ideas de izquierda triunfen. Porque yo creo que los seres humanos, de modo natural, lo que buscan es tener un trabajo que más o menos le dé un sueldo, que le dé una realización, una alegría, una familia, una casa, una propiedad privada, etcétera, etcétera. Eso que la izquierda más radical niega, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se da una situación de cierta bonanza, generalmente los partidos extremistas como Podemos y las ideas socialistas más radicales no encuentran cabida porque no es lo que los seres humanos buscamos. Buscamos tranquilidad, buscamos una propiedad privada, buscamos una cierta seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, por eso las izquierdas van de manos de los separatistas, porque necesitan crear crispación, como le dijo en su momento Zapatero a Bailondo, necesitamos que, ¿cómo fue? Pues eso, que haya crispación, algo así dijo, ¿no? Sí. Lo reconoció ex profesor, es decir, necesitamos agitar al electorado, necesitamos tener un espantajo continuo para mantenerles en vilo. ¿Han visto que les ha funcionado franco? Pues franco continuamente. Les funciona el valle de los caídos, va al valle de los caídos. Ahora, por ejemplo, han apretado otro botón en estos días atrás para exacerbar a sus seguidores. El tema de la educación concertada. Es decir, cuando quieras soliviantar a tu electorado de izquierdas, habla de las bondades de lo público y di cómo lo privado te está robando el dinero. Y funciona. Aquí en España, lamentablemente, funciona. Entonces, hay un sector muy amplio que tiene una mentalidad puramente estatalista, es decir, soviética, marxista, donde no cabe lo privado. Y entonces, bueno, pues son, como digo, botones que funcionan, que crispan y que enaltecen y enardecen a sus seguidores. Eso es solamente una parte del análisis, porque está el embés de esa misma moneda, que es los partidos de derechas conservadores viven precisamente también de ese espantajo de la revolución. Porque lo que ellos ofrecen es solamente tranquilidad social. Porque, contemplemos la historia democrática de España del último periodo, del 78, no hay ninguna norma fundamental surgida de manos progresistas que haya sido revocada por la derecha. Ni en educación, ni en materia de familia, ni en materia de aborto. Pero por eso decía José, lo del tema de la fidelidad a la propia conciencia y la búsqueda de la verdad. Pues eso no existe, ni en la derecha, ni en la izquierda. Bueno, yo no diría que no existe, eso existe en personas concretas. Serán de izquierda, serán de derecha. Pero eso tiene que existir en personas concretas, no en partidos. Tiene que existir en partidos, si no, estamos abocados al desastre siempre. Pero tenemos que buscar movimientos disruptivos. O sea, yo para mí, ¿qué queréis que os diga? Vox es un movimiento disruptivo. En su momento, Podemos fue un movimiento disruptivo. Planteaban una serie de cosas que no son... Dentro del sistema. No, no, bueno, pero es que el sistema a lo mejor, cuando se dice, oye, fuera de la comunidad es autónoma, bueno, es que a lo mejor tenemos que sentarnos a pensarlo. Lo que no podemos es vivir en un mundo donde, impositivamente hablando, que es España, nos acercamos al comunismo. O sea, el empleador que paga, no sé, hago un cálculo rápido, 9.000 o 10.000 euros al año por un empleado, vamos a decir, o 12.000, 15.000, está pagando casi 40.000 euros de impuestos. El empleador. Un autónomo, ¿cuánto dinero está pagando? Una barbaridad por aquello de ejercer su... O sea, vivimos en un Estado comunista a través de los impuestos. ¿El Estado del bienestar? ¿Es eso? No, no, es una cosa es el Estado del bienestar y otra cosa es el Estado de la usurpación. Y tú has dicho, cuando ha venido aquí la derecha, lo que he hecho ha sido subir esos impuestos y enervar y... Mantener la situación. Por eso, a mí me hubiera gustado, aunque estoy en las antípodas ideológicas, que de verdad Podemos hubiera irrumpido, o sea, con una disrupción en muchas ideas, pero he visto que al final se queda lo mismo en el chalet y... Bueno, pues la disrupción, al parecer, será el próximo domingo. Nosotros pensamos estar en esa concentración, ya lo saben, en la Plaza de Colón, a mediodía, el domingo, en Madrid, a favor de una España unida y pidiendo elecciones ya. Serán muchísimas las personas que acudan y nosotros les invitamos a que vayan también a protestar contra esta situación del gobierno que tenemos, que se ha echado en brazos de los separatistas de Cataluña. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato nos asomamos al exterior. Estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo en Venezuela. ¡Gracias! 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 En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumitaka, en la parte de la entrada del pavor. Por favor, aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, yo, ay, pero va a que grito yo, ay, mi prensa. Mi cosita perició, eres su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando la necesidad de los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda. Tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endocari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de reposo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12.